Si aman la pasta tanto como yo y quieren probar una salsa diferente a la salsa roja, o al pesto o a la bechamel, esta receta es perfecta para ustedes. Vamos a preparar una pasta con salsa cremosa de maní, que viene inspirada de la cocina asiática y por eso tiene contrastes de sabores ácidos, salados, dulces y un poco picante. Estoy muy emocionada por el resultado de esta receta, sé que les va a encantar. Entonces, comencemos. Debemos cortar media cebolla morada en julianas y llevarla a una sartén caliente con un poco de aceite de oliva. Dejamos cocinar por un par de minutos y mientras tanto picamos finamente dos dientes de ajo, una zanahoria, medio zucchini y medio pimentón. Puede ser en cuadritos, julianas o láminas, la idea es que sea variado. Vamos agregando los vegetales a la sartén, dependiendo de qué tan duros sean, por eso la zanahoria va primero. Ponemos a calentar suficiente agua con sal y cuando hierva añadimos la pasta. Puede que tradicionalmente se haga con pasta de arroz. Yo en este caso usé pasta de trigo integral, pero en realidad pueden usar la que quieran. Agregamos los otros vegetales que son más suaves y también añadí champiñones. Agregamos un poco de sal y pimienta y dejamos cocinar por unos 5 o 7 minutos. La cantidad de vegetales que se le pueden agregar es infinita. En verdad yo usé lo que tenía en mi nevera. Intenten tener como un balance entre las texturas de los vegetales, que sea súper colorida también es muy llamativo. Y también tengo en cuenta los sabores de los vegetales, por eso incluí zanahoria que es dulce por ejemplo. Para la salsa mezclamos media taza de mantequilla de maní, 4 cucharadas de salsa de soya baja en sodio, 3 cucharadas de vinagre de arroz o del que tengan, una cucharada de panela molida, los dos dientes de ajo, un centímetro de jengibre rallado, ají en escamas opcional y un poco del agua de la cocción de la pasta. La clave para que esta salsa sea un éxito es que la vayan probando a medida de que mezclen los ingredientes. Yo les doy una receta básica, pero ustedes pueden ir agregando tal vez más soya o más vinagre o un poquito más de dulce. Eso ya depende del gusto de cada persona. Lo importante es ir probando y ajustando. Batimos muy bien y si está muy espesa añadimos más agua. Y si está muy ligera añadimos más mantequilla. Si no consume maní podrían intentar con mantequilla de almendras, de marañón o hasta con tahini también queda delicioso. Una vez esté al dente mezclamos la pasta con los vegetales y la salsa. Como toque final añadimos el zumo de medio limón. Y en este caso agregué arvejas cocidas para más contenido de proteína. El resultado es una pasta súper cremosa y una explosión de sabores en nuestra boca. Yo les recomiendo que cuando hagan esta pasta la consuman lo más pronto posible, si no es inmediatamente. Porque la pasta siempre coge una textura no tan agradable después de que pasa un tiempo. Y además esta salsa al ser a base de maní también tiende como a endurecerse un poco después del tiempo, a medida que se enfría. Entonces pues si pueden consumirla inmediatamente es muchísimo mejor. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Yo sinceramente amé el resultado y además un rico plato de pasta siempre es una muy buena idea. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.